El pasado viernes Laura Valenzuela fallecía a los 92 años de edad en el Hospital Madrileño de la Princesa, tras llevar ingresada ya varios días. Acompañada por su inseparable hija Lara de Bildos, que nos ha separado de su lado en todos estos años y por sus seres queridos, pues Laura Valenzuela, comunicadora de televisión, se marchaba dejando un gran vacío entre los suyos. Desde el viernes por la noche y durante el día de ayer, muchos han sido los rostros conocidos que se han acercado al tanatorio de San Isidro para despedir a la grande. Andrea Broston, Rosa Valenti, Tamara Gorro, Terelu Campos, Enrique Cornejo, Chuncas Rivero, Ramón García, Manuel Galeana, Juan Peña y muchos más. No hay íntimos amigos también de Lara de Bildos, Jesús Vázquez, Rafi Camino, Álvaro Muñoz Escasí y María José Suárez, José Manuel Parada, Carmen Borrego o también la abogada Teresa Güelles, entre otros muchos. Este sábado llegaba Lara al cementerio de la Almudena en Madrid para despedir por última vez a su madre, acompañada por su expareja y padre de su hijo, Escasí, y la pareja de este María José Suárez. La actriz se bajaba de un furgón y saludaba a todos los allí presentes, en los que se encontraba Norma Duval, Susana Urribarrio, Raquel Rodríguez. Muy cómplices, Lara se ha dejado ver agarrada del brazo de Álvaro Muñoz Escasí, con el que ha compartido una conversación en el oído. La actriz ha estado muy pendiente de la hija de este, Ana Abarrachina, que no se ha separado de su lado desde que Laura Valenzuela permanecía ingresada en el hospital. Y bueno, desde luego que es una pena porque Laura Valenzuela ha sido una gran persona, gran actriz y lo ha tenido todo, ¿no? Y además que ha sido una persona siempre que ha respetado todo, se apartó porque para ella lo más importante siempre había sido su familia. Y desde luego, bueno, aquí nuestro más sincero pésame para su hija, que también es una grandísima persona y ha demostrado también la gran educación que tiene y el comportamiento del que ha sido educada y de lo que ha heredado de su madre. Lágrimas, abrazos y mucha emoción en el último adiós a Laura Valenzuela. La hija del artista, Lara Divildos, llegaba al cementerio de la Almudena para despedirse de su madre, de quien estaba muy unida. Un día durísimo para la presentadora en el que el jinete Álvaro Muñoz Escasí no ha dudado en arropar a la madre de su hijo pequeño en todo momento, erigiéndose como un pilar fundamental para ella. Tras el entierro, Lara ha querido demostrar la gran educación que ha recibido de sus padres y se ha acercado a todos los medios de comunicación, momento en el que se ha emocionado pensando en sus progenitores. Han sido años difíciles y habéis tenido un cariño, un respeto siempre, que yo sé que ella ahora lo está viendo. Volverán a pelearse y a quererse y como hacían antes. También Norma Duval se deshacía en halagos pensando en Laura Valenzuela. Elegancia personificada tiene un nombre y es Laura Valenzuela. Y además la elegancia, el buen gusto, la educación, cómo ha llevado su vida y su hija, que es una maravilla, Lara. Y es que el artista llegó a ser uno de los rostros más populares de la televisión y la gran pantalla. Que le acompañamos en su pena. Y vosotros pues dejad los comentarios también, si queréis uniros a darle el pésame, dejadlo en los comentarios, dad me gustas y suscribíos al canal. Y nos vemos pronto.